a costa rica la suma a ganar pues no me di a nada como a ganar a costa rica solo le quiero decir a los chicos que aguante o limpia y nos cagamos en su puta vida loco ¡Viva el arco! ¡Viva el arco! ¡Viva el arco! ¡Canciones! 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 ¡Y nada más papá! ¡Viva el arco! ¡Canciones! ¡Canciones! ¡Bien! 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 ¡Con Cardio, Central America!